Hola, yo soy Daniela Sánchez y les voy a hablar sobre la utilidad máxima con derivado. En este ejercicio nos dice que con cuántas unidades maximizamos la utilidad. Cuando el precio es de 200 menos x a la 2 y el costo es de 0,2x a la 2 más 2x más 200. Para esto tendríamos que usar la función de utilidad, que es esta que está acá. Las utilidades son las x, entonces esto sería ingreso por utilidades y costo por utilidades. El ingreso es el precio. Ok, entonces esto quedaría así. Por x y el costo, que sería este, es de... Más 200. Una vez que tengamos esto, tenemos que sacar lo que sería el resultado de estas dos, que vendría siendo 200x menos 2x menos 0,2x a la 2 menos 2x menos 200. El siguiente paso que tendríamos sería unir términos semejantes, que vendría quedando 2,2x a la 2 más 198x menos 200. Ok, después de que tenemos los términos semejantes, que unimos los términos semejantes, tenemos que sacar la derivada con respecto a x para llevarlo al máximo. La derivada sería 2,2 por x a la 2, que sería 4,4x. 198x quedaría como 198x, que quedaría como 198x. Y 200 quedaría... daría 0. Para poder sacar la derivada en función a las utilidades, es importante que siempre se iguale a 0. Esto entonces nos quedaría una función lineal, que vendría siendo una suma. Entonces quedaría así, los igualamos y los pasamos de esta manera. Y esto dividido, el igual sería a 45. Ok, entonces esto sería el resultado de las unidades que maximizan las utilidades. Y ya con esto terminaríamos el ejercicio. Gracias. 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 Gracias.